Creo que es un poco rápido ya que voy con dos meses y ya estoy empezando a correr y eso me tiene muy contento por el tema de la lesión. El año que viene creo que va a ser, como todos sabemos, la categoría va a ser complicada, pero vamos a estar peleando para poder lograr este nuevo objetivo que ya empiezo desde ahora. Y ojalá sea dentro de poco, creo que dentro de tres meses más, creo que estaríamos dentro de la cancha, tal vez algunos amistosos probando, pero ojalá eso depende mucho de mi recuperación y de cómo voy sobrellevando el truco. El equipo creo que ahora estamos un poco estartalados, pero vamos a seguir trabajando y ver quién llega, quién se queda y todas esas cosas para poder afrontar como todos quisiéramos.